Hasta hace muy pocos meses atrás, este espacio realmente insalubre. No se podía pasar, había mucha gente en situación de calle, era sucio, había harto desperdicio de toda índole. Desde que comenzaron las clases, la verdad es que nosotros comenzamos a venir. Es un espacio donde los niños se pueden divertir, el hecho de que esté todo cerrado, es seguro, es bonito, es ameno. Pero no, o sea, es 100% un cambio favorable a la calidad de vida del barrio. El haberlo recuperado de esta manera permite un uso para todas las familias del sector, incluso para las que no son o somos del sector, pero habitamos este espacio regularmente. Cuando hay actividades, uno puede pasar por acá y estar con su hijo, divirtiéndose entre medio de los juegos en un espacio más seguro y limpio también. Acá hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad compartida de cuidar nuestros entornos. Una de las maneras de ganarle a la delincuencia es que la gente honesta, la gente trabajadora, los niños, las niñas, las personas mayores, vuelvan a los espacios públicos. Cuando retrocedemos de los espacios públicos y los dejamos abandonados porque no hay luz, porque están rotos los juegos, efectivamente se los van tomando quienes no queremos que se los tomen. Todos los lugares en donde hay mayor organización vecinal, en donde hay mayor cohesión social, son lugares más seguros. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.